municipales abra por las tardes. Esta es una de las medidas que ha adoptado la concejala de recursos humanos Marta Campillo para cumplir con el real decreto firmado por el gobierno central que obliga a ampliar hasta 37 horas y media el horario de los empleados públicos. Hasta ahora los funcionarios de Orihuela tenían una jornada laboral de 35 horas semanales pero esta ha debido de ser ampliada a 37 horas y media por imposición del gobierno central. Para hacer cumplir estas dos horas a la semana la edil de recursos humanos Marta Campillo ha decidido que sea abriendo las dependencias municipales los jueves por la tarde para así unificar todos los recursos del ayuntamiento y poder ofrecer un mejor servicio al ciudadano. De hecho ya hay servicios como el registro general y el padrón municipal que abren los jueves por la tarde desde hace meses. Mi intención y sobre todo creo que es una buena propuesta es muy buena propuesta es que los jueves por la tarde el ciudadano pueda venir y tener a su disposición cualquier área del ayuntamiento porque incluso hay veces que una misma gestión depende de varias áreas y pueda en una misma tarde tramitarlo todo pueda tramitar lo mismo hacer el mismo trámite de lunes a viernes por la mañana que un jueves por la tarde. La propuesta elaborada por la concejalía de personal contempla la ampliación de dos horas semanales para el personal de oficina, dos horas que implicará la apertura de las dependencias municipales los jueves por la tarde de cuatro y media a siete. Las brigadas municipales trabajarán de ocho a tres y tendrán una bolsa con las 74 horas restantes para cubrir necesidades puntuales de realización de horas extras. También se hará así con las brigadas de mantenimiento. Esto no quiere decir que el empleado que se acoge a la bolsa de trabajo que va a quedar sujeto a esa bolsa de horas de trabajo nosotros podamos disponer libremente de ese empleado. Es decir, de lunes a viernes puede ser que al acabar su jornada a las dos y media o las tres dependiendo las brigadas tenga que a lo mejor quedarse media hora más o una hora para concluir el trabajo que está llevando a cabo. Bien, puede ser el montaje de un escenario o cualquier otro trabajo. Esa sería la hora que se descontaría de esa bolsa. No quiere decir que yo al empleado lo pueda llamar fuera pues en horas nocturnas o fines de semana o disponer de él en festivos. Para que no suponga tampoco un perjuicio para estos trabajadores, a estos grupos de trabajadores que van a trabajar con esa bolsa de horas. Esta propuesta elaborada por el área de personal no ha sentado nada bien a los representantes sindicales del Ayuntamiento de Orihuela. Estos ya han mostrado su malestar en un escrito enviado al propio alcalde del municipio, Monserrate Guillén, en el que denuncian que no se haya negociado con ellos antes la ampliación de su jornada laboral. Los sindicalistas aseguran que desde el área de recursos humanos se les ha trasladado la propuesta ya elaborada y sin margen de negociación, algo que la propia Edil ha desmentido hoy tajantemente. Marta Campillo incluso ha asegurado que ha incluido en su propuesta dos de los puntos sugeridos por los representantes sindicales. Comenzar con la ampliación de la jornada laboral este año 2013 y no antes y controlar el cumplimiento de la jornada laboral mediante los relojes de entrada y salida para el personal funcionarial. Yo confirmo que sí que se ha negociado con ellos, por supuesto que sí. La propuesta de ellos consta de tres puntos de los cuales he aceptado dos íntegramente. Lo que pasa que después de estudiar y valorar la eficacia de esas dos horas y media y poder ofrecer un mejor servicio al ciudadano, he considerado la mejor opción es abrir los jueves por la tarde. Este enfrentamiento entre los sindicatos y el área de personal ha hecho que la oposición municipal mueva ficha y se brinde a negociar con los sindicatos un convenio colectivo con el objetivo de llevar los acuerdos a los que lleguen a pleno y aprobarlos, ya que con los dos concejales no adscritos están en mayoría. De hecho, los concejales que van a tomar las riendas del asunto parece ser que van a ser el popular David Costa y la concejala del grupo de los no adscritos Asunción Mayoral, anterior delegada del área de personal. Hoy David Costa ha reiterado públicamente su disposición para negociar con los sindicatos la nueva jornada laboral. Nuestra postura es que, evidentemente, lo que tiene que primar es el servicio al ciudadano, pero dentro de lo acordado y siguiendo las normas que han regido, no solo que rigen el Ayuntamiento de Orihuela, sino que rigen el resto de Ayuntamientos de España, que es cuando se toma una decisión de este tipo, hay que comunicarla a los sindicatos y hay que seguir el cauce establecido. Aquí ya no vale, o aquí no vale el orden de mi mando, esto no es el cortijo de nadie. Aquí lo que hay que hacer es, si se toma una decisión de ese tipo, es comunicarla, como es perceptivo, a los sindicatos y de la forma que hay que hacerlo, con la correspondiente mesa de negociación, etcétera, etcétera. Nuestra postura es esa, que en cualquier decisión de este tipo hay que comunicarla a los sindicatos de la forma adecuada, que es mediante las regiones pertinentes y las actas pertinentes, etcétera, etcétera. Así las cosas y dejando la polémica al margen, mañana será el primer jueves que el Ayuntamiento de Orihuela y todas las instalaciones municipales abran sus puertas por la tarde.